Podría resumirlo en que es un sueño hecho realidad. Mi música suena a folclor, al campo, a lo que somos los campesinos, humildes y sinceros. Siento una satisfacción enorme porque es la posibilidad que tenemos nosotros los campesinos de dar a conocer nuestra música, inclusive al mundo entero. Este festival de música campesina, como campesino, músico empírico que soy, significa un adelanto muy grande en nuestra carrera como músicos campesinos. Y sobre todo dar realce a lo que es a la música campesina y de tipo cultural. De pronto estoy aquí y la verdad me parece que fuera una mentira. Me parece como que no estuviera viviendo la realidad porque nosotros nunca nos lo soñábamos. Es el logro más grande que nosotros hemos podido conseguir que no nos lo esperábamos. Su risa, su risa se robó la inmensidad. Pues estamos haciendo música desde hace ya tres años juntos y arranco yo con una bicicleta dando la vuelta por el pueblo y preguntándole a la gente cómo nos podían apoyar para poder empezar a tocar al menos en algunos lugares o participar en festivales. Cuando nosotros nos seleccionaron lo primero que se viene a la mente es felicidad. No solo por el hecho de que al fin alguien nos voltea a ver, sino porque es más el hecho de que usted hace su trabajo de la manera que tiene que hacerlo para que tarde o temprano algo surja. Los vegueros puede ser esa explicación de ser los cultivadores de la tierra a través del arte. También queremos rebelarnos pero en contra de los violentos. Entonces de ahí esa asociación de las dos cosas nacen, somos los vegueros. La fiesta es porque la gente rumbie, le gusta, le pone toda la letra y la gente le fascina la letra de los temas. Bueno pues, las letriclas que grabamos hoy, las dos canciones, sí son composición mía. Junta de la del campo, de la mujer, de las flores, de la rumba, de la alegría. Es un homenaje para la mujer campesina, la trabajadora como es mi hija. En la fiesta queremos gozar, con mi gente alegre en el festival. Un punto bueno para amenizar y una chica hermosa para ir a bailar. Orgullosos, orgullosos de ver que tuvimos esa oportunidad para poder venir. La otra oportunidad que no nos la había dado Dios nunca en la vida, que nos mandaran en avión. ¿Dónde habíamos salido nosotros? Eso nunca en la vida, nunca. Yo quiero cantar sin ningún temor, que viva Colombia, viva mi folclor. Yo quiero cantar sin ningún temor, que viva Colombia, viva mi folclor. Desde la radio, de Radio Nacional en nuestro municipio, nos escucharon y nos pidieron que le hiciéramos una presentacioncita. Así nos grabaron y de ahí detendió, para estar hoy en este evento, gracias a Dios. Y de ahí le damos y dijeron a Dios que nos dio la oportunidad para estar acá. La música que nosotros interpretamos suena a tradición, suena a historia, suena a recuerdos de nuestros antepasados, de lo que nos enseñaron nuestros abuelos, de los que nos vienen contando nuestros padres, y la idea es que ese legado se siga permaneciendo. Sí es muy importante y el aporte que nos da es inmenso, ya que muchos de nuestros territorios no tenemos la oportunidad de contar con emisoras o proyectos musicales que les importen la tradición de nuestros pueblos, y en este caso nuestras músicas. La única forma de llegarle a las personas y realmente causar un impacto es la música. Entonces entendemos que si queremos llegar a la comunidad, queremos impactar y además que quieran transmitirnos algo, porque muchas veces se va solo a nosotros a decir y no a nosotros a escuchar, entonces la música se trata de eso y lo hacemos para eso. Para que se escuche realmente que el conflicto es algo más que simplemente manejar desde acá un ejército y mandarlo al territorio y no atacar directamente el problema. Esperamos que ojalá la gente que logre escuchar esto tome conciencia de que hay que hacer algo y que hay que, en cualquier cosa que se proponga uno, salir adelante, no quedarse ahí estancado. Entonces intentamos eso, comunicar, transmitir y demostrar que no solo hay guerra en los territorios lejanos a la capital.